La busco por toda la ciudad, y aquí no está La busco por toda la ciudad, y aquí no está Me dicen que olvide su querer, ya ha muerto ya Me dicen que olvide su querer, ya ha muerto ya Pero yo vivo, con la esperanza De que no me moriré, sin que yo la vuelva a ver La busco por toda la ciudad, y aquí no está La busco por toda la ciudad, y aquí no está Me dicen que olvide su querer, ya ha muerto ya Me dicen que olvide su querer, ya ha muerto ya Pero yo vivo, con la esperanza De que no me moriré, sin que yo la vuelva a ver Pero yo vivo, con la esperanza De que no me moriré, sin que yo la vuelva a ver ¿A dónde está la flor de los lindos campos? ¿A dónde está la flor de los lindos campos? Llegó el momento de decirte Mamita, te quiero tanto ¿A dónde está la flor de los lindos campos? Cuando te di mi vida entera, mi corazón Te lo doy sin quebrado ¿A dónde está la flor de los lindos campos? Ay, mira que eres linda Qué preciosa eres, en canesto ¿A dónde está la flor de los lindos campos? Te lo revido por toda la vida Mamita, mira que te quiero tanto Ay, los trombones están bien Las fronteras, los lindos campos Las fronteras, los lindos campos Vaya que llegó el bongo Y parada el bongo Con la buena chama Ay, nada más Alá, alá, alé, 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 alé Sigo buscando la flor y no la encuentro Te buscaré por todo el sendero de mi vida Hasta que te vuelva a encontrar Sigo buscando la flor y no la encuentro Sé que algún día llegarás a mis brazos Sigo buscando la flor y no la encuentro Todo sin quebrado Sigo buscando la flor y no la encuentro Cuando algún día llegará El que me encuentre ¡Ey!